Es la segunda vez, bueno, la semana pasada nos rompieron la puerta, la manija, que... Bueno, yo llamé la policía y es como que quedó en la nada, pero sí, es la segunda vez. La primera nos sacaron la reja, rompieron el vidrio con una piedra. Aseguramos la reja, le pusimos candados y evidentemente esta vez no les alcanzó porque, según testigos, lo tiraron con un auto y reventaron toda la... O sea, que hubo testigos que saben qué tipo de auto era y cuántos eran. Sí, un chico pasó y se lo dijo al dueño que él avisó a la policía y evidentemente la policía no vino nunca. O sea, la policía acá anda, yo los veo, andan de 9 a 21 horas, pero a la madrugada es tierra de nadie. ¿Este vecino les contó a la policía para un patrullero? Claro, creo que le avisó y le dijo que estaban robando y evidentemente nada, qué sé yo. Por lo menos avisarse entre alguien, entre ellos, no sé cómo es. Operativos de rojo no sé cómo será, no sé cómo se manejan, pero en realidad acá es todo desolado, a partir de las 7 de la tarde acá no queda nadie. Ahora yo vino el chico y le pregunté, ¿qué horario trabajás? El chico de la policía, no, estamos de 21 a 21, de 9 a 21. Y a la madrugada no anda nadie porque a nosotros siempre fue el mismo horario, tipo 5 y media, 6 de la mañana. Es tierra de nadie, yo el otro día vi en la tele que venía a prefectura, que estaba en esa prevención de la municipalidad, no sé, pero acá la cuestión que Juan B. Justo es tierra de nadie, evidentemente. Y ya te cansan, llevaron las camperas, es ropa cara, todo lo de surf, lo de ripcar, nada. Y aparte es un sacrificio para todos y es una locura y ahora tiene que cerrar. El dueño dijo que cerraba el local. Sí, lo cierra porque no, no... Se te queda sin trabajo. Claro, y cómo solventás una cosa así, tenés que pagar una alquilera y un montón de cosas. Encima uno está todo el día, tenés seguro, tenés la seguridad, tenés un montón de cosas.